Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y esto es para todas las madrecitas del mundo ¡Y somos lo de la clave! Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Pojas, fines y flores, y este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!